Son obras abstractas unas, figurativas otras. Unas son muy realistas, aunque las hay también evocadoras. Son algunos de los trabajos artísticos que se han reunido en la Sala Verónicas de la capital. Todos ellos tienen un denominador común. Han salido del taller de creadores murcianos como José María Garres. Se cuenta como yo, persona, me autodefino a mí mismo y hago yo. Como no lo inventan, llere, no me toque. Por eso va al fondo, y ahí al fondo se distingue la palabra yo, dentro de un concepto de una gru. Esta es una de las creaciones que se podrá ver en la muestra EXE 2017, un año de exposiciones de la región de Murcia. Con este proyecto culmina la primera edición de la iniciativa Espacios Expositivos que ha impulsado la Consejería de Cultura. Con ella se ha llevado el arte a 22 municipios. Hemos llevado a toda la región 54 exposiciones diferentes, con 59 artistas murcianos, todos ellos, y hemos, además, implicado los municipios, 22 municipios, donde gente de la región de Murcia, de esos diferentes municipios, han podido disfrutar del arte y de esta creatividad que tiene y el talento que tienen artistas murcianos. El departamento que dirige Celdrán ya ha puesto en marcha la convocatoria para el próximo año. Con ella buscarán nuevos creadores y proyectos artísticos. También pretenden sumar a ella nuevos ayuntamientos.